Bueno, estamos aquí en el cuartel ultra secreto de Frikitín, ya sabéis que yo soy Rafa ZBZ y tenemos la necesidad de explicaros la historia de Frikitín o qué es Frikitín realmente para las nuevas incorporaciones al programa, para nuevos oyentes y la evolución que ha habido en el transcurso de esto, casi tres años y qué mejor que hacer todo esto pues de la mano del miembro fundador de la gran secta bichoniana, monstruoniana y reptiliana de Frikitín aquí damos paso al gran guillote a entrevistarlo y explicaros, sí, aquí está aquí tenemos al gran guillote ¿qué tal, Rafa? ¿cómo estás? bien, bien, aquí veo que está bastante mejorado después del ataque del ejército nano ¿no? sí, ahora estoy... sí, vemos que está leyendo... está leyendo la santa biblia me ha vuelto más espiritual y más puto también sí, 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 y pues a ver, todo fue un gran shock ¿no? el que te atacaran encima por sorpresa ¿no? sí, 11 enanos ninjas que te ataquen, uno no lo ve, no está acostumbrado a eso ¿no? uno está acostumbrado a que te ataquen putos... sí, travestis... pero 11 ninjas pequeñitos, uno no está acostumbrado, bueno, al final me van a poner una plaqueta en el ojete sí, para soltarme bien... tengo una gran pregunta que me atormenta por las noches, ¿realmente te han puesto un chip de estos que se llaman los perritos para ver si te pierdes? sí, ahora me lo han puesto porque luego cuando... te han hecho un implante ¿no? sí por eso llevas el pelo largo porque no se nota la cicatriz exactamente, sí, una cicatriz que me llega de aquí hasta acá y entonces me han puesto un chip para identificarme porque el gran guillote cuando sale de marcha no sabe a dónde puede acabar sí, 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 hombre, la última vez en el hospital del mar en el hospital del mar y me acuerdo que ya ves que apareciste ahí en la playa de Chernobyl detrás de una roca y en Viernan, en Viernan, en Viernan, en Viernan, en Viernan, había aparecido en Viernan bueno, de hecho, la serie que ya de los 100 está basada en una vivencia tuya, la que apareciste en Viernan, pasa que en la serie, en primer capítulo piloto, sale un niño en mitad de una rozal bueno, tú estabas dentro de una casa de cita ese niño es fundador de Pedofilpan sí, 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 es Carlito Rabogrande sí, Rabogrande sí Rabogrande es el que se tragó sí, por dos lados bueno, vamos a ver, ¿qué es Frikitín? Frikitín es un movimiento artístico del humor, podríamos decir terrorista del humor y nace en noviembre del 2012 empezó como un programa de radio la idea fundamental siempre fue un programa de radio entonces yo junté a dos muchachos que no eran de Pedofilpan y que eran George y Paul Sony esa es la primera generación que era fundamental pero George se iba a dedicar a la parte conspirativa y Paul Sony se iba a dedicar a Pitufos y Paul Sony se bajó del barco al mes porque vio que no había programa, no había nada y se fue, se tiró se fue a Tailandia, se hizo una operación de sexo sí, me han contado que yo he puesto unas tetas pero que una mirada a Galicia y a Tamayorca o sea, tienen los tetones desviados sí, bueno, como yo también bueno, nosotros somos desviados ya de por sí y luego, la segunda generación vino a ser hasta estar en la radio que es con George, que estuvimos dos años ahí más o menos, 23 programas de radio y ahí estuvimos... muy bien, tienes el hijo bastardo de Hulk sí, sí, está semi pintado y esa es la segunda generación porque la gente pregunta, ¿qué es? ¿Pinera? ¿Segunda? ¿Tercena? la segunda generación fue casi dos años con George un año medio más o menos los dos solos y que incluyen 23 programas de radio normales y siete programas pilotos que George, bueno, ha dejado el programa... bueno, ha dejado un buen legado sí, sí, ha dejado el proyecto por circunstancias paranormales parece que se va a Ibiza que se va al palero gente y entonces no puede compatibilizar en lo que es el... bueno, me has dicho que el cabildo de Ibiza lo han nombrado persona non grata en toda la isla sí bueno, creo que en toda Mallorca bueno, en todas en todas las islas en todas las islas todas las baleares consideran a George persona non grata sí, porque se ve que las mujeres están allí y lo consideran muy puto también sí, sí, sí y luego vino la tercera generación que la tercera generación el primer miembro en llegar a Frikitín que fue Rafa Rafa siempre estuvo ahí... en la sombra en la sombra podríamos decir que Rafa siempre casi como que pertenecía a Frikitín lo que pasa es que no se daba la... la conjunción de los astros sí, o de los objetos sí, va a haber el objeto único el famoso objeto único es que Rafa estaba buscando el objeto plateado el objeto exacto podía encontrar de oro y entonces yo necesitaba quería hacer... mi idea siempre fue luego de que George haya hecho el deceso de Frikitín mi idea era dos miembros uno masculino y una mujer y entonces cogí primero a Rafa y luego se murió Surama también y esa va a ser la tercera generación la que va a continuar los últimos programas creo que hubo 4 con Surama y 6 con Rafa o 7 7 contigo ¿no? 6 o 7 y bueno y esa será la... la formación de la tercera generación va sonando cosas eso es como el expediente Warren de tu casa esa será la... la tercera generación que arrancará la siguiente temporada de Frikitín que serán... Guillote Rafa ZBZ y Surama y será la tercera generación que esperemos que no venga ninguna cuarta o cuando venga la cuarta tardemos mucho y... y tu opinión sobre la... la tercera generación yo creo que... yo creo que... creo que hay una evolución en el tema del compromiso porque... tengo que contar que los últimos 10 programas con George prácticamente no había ningún compromiso aparte de él él solo se presentaba a la radio y... no quería hacer nada o sea... no había ningún compromiso y esta parte esta tercera generación creo que tiene más compromiso con el proyecto que... el anterior eso espero si no... una patada en el objeto a los dos también claro... si no... es normal... también me pueden dar una patada en el objeto y... y... que esperas que... que suceda al transcurso de los primeros 6 meses de... de Frikitín tercera generación eh... que esperas tu de... de la evolución de... si... o... a ver... la pregunta sería ¿te da miedo la evolución que ha habido tan rápida en estos últimos dos o tres meses que... de... si... un mes y medio más o menos si... la evolución tan rápida o cambios tan... no... yo creo que es la evolución que necesitaba Frikitín Frikitín necesitaba una evolución para arriba no para abajo yo lo tiraba para abajo lo trababa el tema o sea... como te podemos decir que a lo mejor eh... te frenaba 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 exacto yo veo que esta generación quiere más quiere progresar quiere llevar el proyecto a lo más alto y... y eso espero que estemos en lo más alto y corriendo objetos y... otra pregunta ¿el grupo? ¿el grupo cómo lo ves? el grupo de Face el grupo de Face eh... lo que veo que hay mucha gente que... muchísima gente que mira Frikitín todos miran pero nadie opina hay un miedo como opinar yo les abro la cabeza y que opinen no tengan miedo si es que normalmente los grupos de Facebook eh... o sea un dinamismo o una complicidad por parte de los miembros pues están destinados a... a... a crecer en la sombra o sea crecer en la sombra me refiero... mucha cantidad a que mucha... muchísima gente que entra miran y como ven que no hay movimiento o... o hay escaso movimiento por parte de... 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 pongamos 50 miembros los que están en activo a lo mejor de 13.000 eh... se aburren y no... y no hablan o tienen miedo o a lo mejor se necesita eh... pues puede que se necesite unas personas o unos administradores que le den caña al grupo para hacer que eso no suceda también pues se necesita a lo mejor digamos no como... no... la figura jerárquica de policía pero si... mmm... administradores con compromiso si... hacer dinamismo a ver por ejemplo yo me considero que yo no estoy activo en el... en... en el grupo si que entro pero eh... el problema es por ejemplo mi tema es el tema laboral claro y compatibilizar tu... claro... ten en cuenta que bueno tú ya sabes de mi vida entonces eh... eh... entre que elaboras y trabajas para el tema por ejemplo en mi caso ahora eh... eh... programa de radio un programa de radio te... te... te implica a por ejemplo llamadas de teléfono entrevistas hablar con uno hablar con otro para hacer... pensar en... en los gags en el trabajo que hay en el programa de radio entonces entre eso y mi trabajo de diario se te complica se te complica entonces lo que se puede hacer es un llamamiento un llamamiento a los... a los miembros que tenemos en activo actualmente del grupo nombrar los administradores tener... a ver... somos trece mil pues tener eh... hay seis administradores más o menos pues habría eh... eh... los administradores que hay que tengan un... que se... que también es una labor una labor de... de ser bien lo de friquitines si por ejemplo el otro día pusieron porno y nadie lo borró tuve que entrar yo no no... yo he borrado unos cuantos de porno y de... y de... y de estafas que son estafas y eso que te dicen que te van a prestar el hashtag no... y que... darle a este link que te... te vas a dar el sorteo de... un consolador de oro y... y luego... y te estamos facturando sms a saco claro... no no... a ver... eh... creo que eso es una... tener unos... unos... por ejemplo diez... administradores pero activos y con compromiso y con dinamismo con dinamismo bueno... son ideas a tomar en cuenta y yo creo que va a cambiar ahora y... es que a partir de septiembre tiene que cambiar todo esto tiene que cambiar todo porque... si no cambia... eh... al carajo todo sí... porque el grupo me ha vinculado al programa de radio y lo que no sabe la gente es que nosotros vamos a más y que... en un futuro... cercano no estamos hablando de lejano futuro muy cercano pues eh... trabajaremos para ello claro... sí... para el público para el público para que la gente se divierta lo pase bien y demás es que lo estamos trabajando sí, no, no... ya estamos trabajando mira... aquí tenemos la biblia porque nos... somos... franco masones franco masones sí, sí... y... tomo uno, ¿no? tengo 20 tonos me lo leí todo todo, todo, todo sí... está muy buena la parte del hospital maquineros los hospitales con maquineros sí... bueno, pregunta... no, simplemente decirle a... que le comentas a nuestros oyentes y a nuestros seguidores de facebook que... que va a haber cambios radicales a partir de... se acercan... se acercan cambios radicales buenos buenos y... y estaremos siempre con el humor y... para entretener a la gente y cada vez más y sobre todo que pondremos en el grupo que se buscan administradores o ya escogeremos nosotros a las personas si ya tengo en mente varios y... para que lleven el grupo como es debido muy bien y nos vemos en septiembre nos vemos en septiembre jajaja